María del alma mía María está tan tranquila y se sonríe un poquito Pues la ropa está lavada gracias a escamas, Saquito Saquito, hasta tu nombre es bonito Saquito, lava por mí un ratito Ay, pero que tú eres mi bien Saquito, te mereces un besito Saquito, tú tienes mi corazón Todas las damas de casa muestran su satisfacción Pues las escamas, Saquito, han sido la solución Sin trabajo y sin esfuerzo Con descansar un ratito Queda la ropa lavada gracias a escamas, Saquito Saquito, hasta tu nombre es bonito Saquito, tú no haces nada Saquito, lava por mí un ratito Ay, pero que tú eres mi bien Saquito, te mereces un besito Saquito, tú no haces nada Saquito, tú tienes mi corazón